Grupo 5 en Vivo 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 Grupo 6 en Vivo Grupo 5 en Vivo Gracias. 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 Y ya estamos con los saluditos. Ya grabado. Grabiendo, entonces. ¡Saludos para E talvez a ver, ha venido a ver a Leposito desde llamada! Guao! Flapos de Cuervos. Y si estuvimos en el de Malę, también, la pasamos en plant biliyor. Luis Gómez, la gente demayın economiza, director que tiene parolau y burnt. A ver, dice! para la bonita machata que nada mas que uno la gente venganza por la gana que me quitamos su bandera gracias chicas gracias para todas ok? bueno estamos en un segundo vamos a ofrecer uno nosotros tenemos varios asi que no se preocupen vamos a darles un placer todos a ver si es tuyo 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 muy bien saludo aqui es a nancy saludo a nancy y cesar bueno nos ponemos románticos chicas un suspiro los celulares arriba grabantes de momento yo quiero ver una noche romántica una noche llena de amor a ver celulares arriba a todos todos porque nosotros estamos grabantes en este momento asi que yo quiero ver los celulares los mios vamos arriba abajo en dos partes para presentaros una canción que llega a tu corazón damos el talento a la juventud de Cristian con Ben usted sabe que yeah yo quiero sufrir ya no quiero llorar ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar La mano para arriba La mano para arriba Quisiera cambiar mi corazón Quisiera cambiar mi corazón Que el mío me está enamorando Quisiera cambiar mi corazón Y no me acuerdo que me sufrimiento Porque mi corazón me está enamorando contigo Y no me estoy respondiendo Porque mi corazón me está enamorando contigo Y no me estoy respondiendo Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y la pregunta es siempre ¿Abramos por qué solteras esta noche? ¿Dónde están sus bebidas? ¿Dónde están? El bebido Díciéndote a mi corazón Díciéndote a mi corazón El bebido me está atamando Díciéndote a mi corazón Llevar con el beso de mi voz El bebido en su casa perdido Tus canciones yo estaba conmigo Y no es lo respondido El bebido en su casa perdido Tus canciones yo estaba conmigo Pero no eres lo respondido Así que la misma, vocalita grande Viente Basta la cuerda, como dice Y ya no quiero Bajito a ver un pasito Ya no quiero llorar Y ya no quiero Ya no quiero llorar Porque mi cuerpo no me quiere llorar Ya no quiero llorar Díciéndote Ya no quiero llorar Y ya no quiero llorar Y ya no quiero llorar Porque el cerebro le coming Que quita la hola ¡Bajito a ver! ¡Bajito a ver! ¡Bajito a ver, compañeros! if Weather with Community ¡Bajito a ver with you! ¡Hey, school! ¡Nóc, k2, 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 k1, k1, k3, k2, 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 k1! A EL VRW-1